Venimos a entregarle un comunicado allá al señor Intendente, el tercero en lo que va del año, el 23 de marzo pasado y el 2 de agosto pasado, ya habíamos venido con esta inquietud, con este reclamo, y bueno, ahora que ya es voz populi, estalló en los medios cuál era la realidad del por qué no continuaban las 231 viviendas, y ahora venimos a decirle que nosotros teníamos razón en las fechas anteriores cuando entregamos los petitorios que entregamos. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué hoy no arrancan las viviendas de acá de Roca, de la avenida Roca y Evita? Y evidentemente es una cuestión política. Cuando se firmó el contrato con la empresa que ganó la licitación, allá por el 2014, 2015 creo, con bombos y platillos, se anunció mediante una conferencia de prensa, donde estaba el señor Intendente sentado junto al que fue candidato a gobernador, el senador Miguel Pichetto, la anunciaron con bombos y platillos, y bueno, si cambió la administración nacional y cambiaron la regla de juego, nosotros los obreros no tenemos ninguna responsabilidad en eso, la responsabilidad es netamente política. ¿Qué le piden puntualmente a Soria ustedes? Que él cumpla el rol que tiene que cumplir, él es político, si él tiene que sentarse en una reunión con fuerzas que no son de su partido, y lo tiene que hacer. ¿Creen que es responsabilidad del Intendente de Roca el no inicio de esta obra? El tiempo a nosotros nos dio la razón, y está a las claras que las cosas se desarrollaron de esa manera. Él fue por el costado y acá están los resultados. ¿Cuántas personas podrían estar trabajando en ese plan? Nosotros creemos que entre 150 y 180 puestos de laburos directos, y mucho más en forma indirecta, porque ahí se hacen plateas, la platea de hormigones, hormigón elaborado, trabaja la planta de hormigón, trabajan los camioneros, o sea, se arma una cadena laboral importante ahí. Julio, ¿ustedes de qué sector son y por qué están acá también? Yo soy delegado de la ruta, la ruta 22 acá, también venimos a presentarle y a plantearle eso al Intendente, que por qué tiene el recurso de amparo con la obra, porque la obra está paralizada, hay 40 personas que están ahí pendiendo de ese recurso que posiblemente la dejen sin trabajo. Está totalmente parada la obra. ¿Qué quieren ustedes que pase con esa obra? Ahora se habla de una audiencia en la que se va a debatir si se eleva o no, ¿qué quieren ustedes? Sí, sí, mirá, nosotros no estamos en contra de que se hagan las murallas, como dice él, pero lo que queremos es que de Gómez a Estefanelli se pueda trabajar, que se revea todo lo que es el sector de Roca, sí, está bien, que lo hagan, pero que no dejen trabajar. ¿Y los demás sectores de todo el Alto Valle cambió el ritmo de la obra? ¿No tanqueen? ¿Tró más personal? ¿Ca hay más dinamismo? En lo que es Cipolletti, Regina, toda esa parte están trabajando a full. El único problema que tenemos nosotros acá es el Cervantes de Gómez que no nos deja trabajar. Gracias por el recurso de amparo que presentó el Intendente.